Puede que este vídeo te guste o no te guste, pero si no te quedas a verlo, desde luego no lo vas a saber. Y bueno, pues si te quedas, vas a vivir desde dentro, como vivimos nosotros desde dentro la afición, el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey, que tan valientemente disputó el Granada Club de Fútbol contra el Atlético de Bilbao, en una noche, uff, con las emociones a flor de piel, ¿no? Una noche que, bueno, que lamentablemente, pues a pesar de la victoria del Granada, fue el Atlético de Bilbao quien pasó a la final. En fin, no es un vídeo muy largo, quedado a verlo y de nuevo tenemos un blog sobre fútbol. Aquí lo tienes. Antes de seguir, quisiera dar las gracias a Adrián Citulli y a La Grada 1931 por aportarme un poquito de material para este vídeo. Ah, y si quieres estar al día de la información sobre el Granada Club de Fútbol, sigue en Instagram a rojiblanco de primera, verás como te gusta. ¡Vamos a la Copa! ¡A por la copa, ohé! ¡A por la copa, ohé! ¡A por la copa, ohé! ¡A 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 la copa, ohé! ¡Vamos juntos a luchar! ¡Vamos juntos a animar! ¡Animando sin parar! ¡La victoria llegará! ¡La victoria llegará! ¡Y cantos siempre fuertes! ¡Y cantos siempre fuertes! ¡Y cantos siempre fuertes! ¡Y cantos siempre fuertes! ¡Por Venezuela en la nada! ¡Que grita tos siempre fuertes! ¡Lololó! ¡Lololó! ¡Lolololó! ¡Lololó! ¡Lololó! ¡complorigine! ¡Suscríbete al canal! 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 Como veis, fue una noche de esas que se viven pocas veces, una experiencia única, no sé que sea un Madrid, Barça, un Atlético de Bilbao, ¿no? Pero para un equipo como el nuestro, modesto entre comillas, y un recién ascendido, pues bueno, esta noche fue fantástica, ¿no? Lo que pasa es que se vivió de la euforia al fracaso, pero ese fracaso fue una sensación momentánea del final, ¿no? Porque las sensaciones que nos deja este equipo, el equipo que fuera de mi padre, el equipo que viene siendo el mío y que es de mi hijo, ¿no? Son muy buenas de cara al futuro, ¿no? Queremos que sepáis que no nos habéis dejado en absoluto, que esto es solo un paso más y que habéis demostrado mucho valor, como dice el lema, ¿no? Y que tenemos más ganas de fútbol, ¿no? Gracias, Granada. Y no olvidéis que la gloria es efímera y la lucha eterna. Y yo espero volver pronto con mis vídeos normales y corrientes, ¿no? A ver si las circunstancias me lo permiten. ¡Chao! 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 ¡Chao!